Tanto nadar para sucumbir en la orilla. Y es que en la potencia del norte están pensando muy seriamente utilizar el Bitcoin hasta para comprar hamburguesas y otras especialidades de comida rápida, lo que le da la razón al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Y es que el uso de esta criptomoneda ha sido tan acertada en este país centroamericano que aunque hasta ayer Biden se resistía a usarla, la necesidad los ha obligado a pensarla como método de pago en restaurantes y máquinas expendedoras. Lo más cumbre es que ya está a punto una ley para oficializarlo. Y es que Bukele tenía razón. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Aunque Biden y su gobierno se resistan, todo apunta a que el uso de Bitcoin y las criptomonedas puede ser para la potencia del norte una salida económica favorable en medio de la turbulenta y creciente crisis por la que están atravesando, incluso para abastecerse de alimentos. En este sentido, este país prepara una ley para que se permita el uso del Bitcoin como mecanismo de pago en restaurantes y centros expendedores, iniciativa del senador Ted Cruz, quien desea poder incluso comer hamburguesas bajo este mecanismo de pago. Es así como el representante de Texas presentó una propuesta para solicitar a los proveedores de las máquinas expendedoras del Capitolio en la potencia del norte que instalen dispositivos que acepten pagos con monedas digitales. En específico, el senador republicano Cruz, como defensor acérrimo del Bitcoin, quiere poder pagar sus comidas con criptomonedas cuando se encuentre junto a sus colegas en Washington cumpliendo sus obligaciones legislativas. Es bueno destacar que, de adoptarse la propuesta, requeriría que el arquitecto del Capitolio, el secretario del Senado y el director administrativo de la Cámara de Representantes solo contraten a contratistas de servicios de alimentos y operadores de máquinas expendedoras que acepten criptomonedas y especialmente el Bitcoin. También la resolución abarca a los restaurantes y tiendas de regalos ubicados en el edificio del Capitolio, que alberga las dos cámaras del Congreso, para que estos acepten criptomonedas como método de pago. La propuesta se presentó esta semana y fue de inmediato colgada en la página web del órgano legislativo. Cabe recordar que Cruz, al contrario que muchos de sus colegas y el mismo Biden, se ha manifestado en varias oportunidades a favor de Bitcoin y la industria de monedas digitales. El político republicano ha expresado su apoyo a la industria de minería de criptomonedas en Texas y el año pasado dijo que quería que ese estado fuese un oasis en el planeta Tierra para Bitcoin y criptomonedas. Por otro lado, no está claro si los legisladores esperan reunirse para votar sobre la propuesta o cuándo podría producirse una decisión sobre el asunto. Lo que sí es una realidad es que Cruz se ha manifestado en varias oportunidades a favor de Bitcoin y la industria de monedas digitales. A mediados del año pasado, este representante estadounidense divulgó sus inversiones en activos digitales y muy horondo dio a conocer que había comprado varios bitcoins por un valor entre 15.000 y 50.000 dólares, muy al contrario de muchos de sus homólogos. Definitivamente, Cruz ha hablado abiertamente sobre la necesidad de que los miembros del Congreso estadounidense estén más informados en lo que respecta a la nueva clase de activos y, por supuesto, a la nueva tabla de salvación en que podría convertirse esta moneda. Aparentemente, no es el único. Otros senadores también estarían trabajando en proyectos de ley sobre criptomonedas. En diciembre del año pasado, Pat Toomey presentó una propuesta que busca brindar una guía para la regulación de las stablecoins. Mientras que Cynthia Lumings, representante de Wyoming, usó sobre la mesa una propuesta más ambiciosa para la regulación del sector. Y es que ella planea llevar la cripto a todo el ámbito económico estadounidense y colocarla como moneda alterna incluso al dólar y generar ganancias por más de 1.000 millones de dólares. Pero la más osada en cuanto a este petitorio es la senadora estatal Wendy Rogers, de 68 años, quien presentó dos audaces proyectos de ley en la legislatura de Arizona. Uno se centra en convertir al bitcoin en moneda de curso legal en el estado y el otro en que sirva para pagar impuestos, tasas y hasta tributos. La diatriba está fuerte entre quienes se resisten y quienes aman al bitcoin, pues si se aprueba como ley, tendrá el mismo estatus que el dólar y convirtiéndose en un medio de cambio aceptado para el pago de deudas, cargos públicos, impuestos y cuotas en el mercado. Se cree que por el orden del 22% de esos ingresos podrían ser captados por este medio. Sin embargo, el proyecto de ley no es el primer intento de Rogers de convertir al bitcoin en moneda de curso legal, ya que un proyecto similar fue rechazado en 2022. Rogers también participó en un proyecto de ley que busca hacer de la criptomoneda un bien exento de impuestos en el estado. Es de resaltar que esto lo hizo junto con los senadores Sonny Borrelli y Justin Watzak. Rogers propuso dejar que los residentes de Arizona decidan sobre la modificación de la constitución del estado con respecto a los impuestos a la propiedad y, lógicamente, sobre abrir todos los mecanismos de pago. Lo cierto es que estos legisladores le siguen la pista muy de cerca al presidente Bukele, que si bien es cierto ha sido criticado por implementar este mecanismo de uso legal en el pequeño país de El Salvador, hoy esta nación se ufana de complementar su economía gracias a las inversiones con base a esta cripto. Es más, en El Salvador son hartos los resultados del uso del bitcoin y sus intereses, que Bukele ha podido cumplir sus compromisos de deuda externa con ello. Hoy, miles de salvadoreños reciben su ayuda social y sus pensiones en base al bitcoin, lo que ha incidido en la reducción de la pobreza. Igualmente, el vuelco ha sido tan grande y a la vista en El Salvador que operan los cajeros automáticos, los ahorros y hasta las remesas. Son recibidas, muchas de ellas, en base a la moneda virtual, a pesar de sus vaivenes de precios y tendencia a la baja. Mientras tanto, el gobierno y administración de la potencia del norte, con Biden a la cabeza, considera la explosiva popularidad de las criptomonedas como una oportunidad para evaluar los riesgos y ventajas de tener activos digitales. En marzo del 2022, el presidente del norte se puso las manos en la cabeza sobre el tema y, entre titubeos y balbuceos, empezó a poner reglas, trabas y leyes. Para esa fecha, puso una orden ejecutiva para la regulación de las criptomonedas, donde pide a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital. Con la orden ejecutiva, Biden giró instrucciones al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales para que evalúen el impacto de las criptomonedas en la estabilidad financiera y la seguridad nacional. En el fondo, Biden teme que el país euroasiático y otras naciones las estén tomando para evadir sus sanciones. Lo cierto es que más que una pelea entre demócratas y republicanos por quien populariza el bitcóin en la potencia del norte, en otros países, la situación es claramente favorable. Economías como El Salvador, Honduras, República Dominicana, no menos de cinco países europeos, están disfrutando de manera legal del mismo. De allí que, ahora, estos legisladores quieran aprovechar el tiempo perdido y usar sus propios bitcoins, los cuales, por cierto, ya tenían en su poder para comprarse cómodamente hasta una hamburguesa. Y es que mientras ellos piensan en ir adelante, ya Bukele les lleva a una ventaja. Y es que el presidente salvadoreño tiene razón. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande